Argentinos destacados también en el mundo de las artes y del cine, en este caso el actor joven, notable, Nahuel Pérez Vizcayart fue este fin de semana distinguido como mejor actor en el festival de Carlo Vivari por su trabajo en la película de David Lambert, Je Sui et Toi. Hay que decir que Nahuel Pérez Vizcayart tiene una carrera brillante, ha trabajado en películas como El Aura, en Tatuado, en Cerro Bayo, muchas películas en las cuales siempre se nos mostró el riesgo que tomaba las decisiones a la hora de elegir los personajes, en este caso un personaje que tiene que ver con un taxi boy que se relaciona a través de la internet con un hombre, él es un argentino, un joven argentino y se relaciona con un hombre absolutamente opuesto a él en Bélgica y allí aparece el tema de la subsistencia, la dependencia, la sumisión, Nahuel Pérez Vizcayart triunfando en el mundo, en este caso en un festival destacado como es el Festival de la República Checa, Carlo Vivari, así que el aplauso para este joven argentino que siempre se lleva muchas distinciones y en este caso una distinción internacional que sumará y disfrutará por supuesto, ya esperemos ver prontamente esta película también aquí en la Argentina. Nahuel Pérez Vizcayart, mejor actor en Carlo Vivari.